Fue muy fácil Por esos ojos, color de capulín, sonrisa soñadora Aunque soy viejo, late mi corazón, falsita mil por hora Voy a decirte palabritas de amor, a ver si te enamoras Yo quiero ser el hombre intelectual, que desboque tu ropa Y hay que enseñarte a quererme de verdad, con una tancha loca Porque eres pura mujer angelical, de eso no cabe duda Yo quiero estar contigo en el altar, pa' que seas mi señora Y así pasar muy juntitos los dos, los años que me quedan Cuando el amor, el limpio durará, mi linda niña hermosa Yo quiero ser el hombre intelectual, que desboque tu ropa Y así enseñarte a quererme de verdad, con unas ansias rojas